Florentino Pérez dice que tienen que hacer que los jóvenes de 16 a 24 años vuelvan a ver fútbol, no se explica por qué no ven fútbol tú estás en el margen, en ese rango, tienes 23 años según me has comentado ¿por qué no ven fútbol? ¿por qué obligan a Florentino a hacer estas cosas? ¿Cómo están Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo, mi nombre es Gianfranco Beletich y le doy pase rápidamente a nuestro invitado Pablo Martínez Vilanova con quien vamos a conversar sobre esta Superliga Europea él es aficionado de Levante, del Villarreal, eres un híbrido casi Pablo Sí, ahí estamos un poco a caballo entre los dos y bueno aquí dos puntos de vista diferentes sobre la Superliga Tan cerca, ¿no? Sí, geográficamente muy cerca, en menos de una hora se va de Valencia a Villarreal y se puede seguir a los dos equipos ¿Cómo tomaron la noticia en general en España? En primer lugar, antes de pensar en los equipos más, en los clubes que han quedado excluidos, literalmente Bueno, en España ya era algo que se llevaba hablando hace tiempo no sé si en Inglaterra o en Italia se hablaba tanto en España ya hacía bastantes años que estaba el rumor en el aire con esa liga cerrada y bueno, ya veníamos recientemente de un comunicado no hace mucho que era conjunto de FIFA, UEFA y las confederaciones de todos los continentes y ya se amenazaba con descubrir de las selecciones a los jugadores entonces el domingo se lanzó un nuevo comunicado que era de ese comunicado de UEFA y de las federaciones y ligas de los tres países de estos equipos y ya la gente estaba muy mosqueada antes de que hubiera anuncio oficial los aficionados ya estaban preocupados se habló mucho en Twitter de la muerte del fútbol de que se cargaba en este deporte y ya estaba todo el mundo muy preocupado hasta que salió el anuncio y se confirmó lo que se pesajeaba Florentino Pérez dice que tienen que hacer que los jóvenes de 16 a 24 años vuelvan a ver fútbol no se explica por qué no ven fútbol tú estás en el margen, en ese rango tienes 23 años según me has comentado ¿por qué no ven fútbol? ¿por qué obligan a Florentino a hacer estas cosas? yo tengo 23, hace 7 tenía 16 estaba ya en ese rango y en estos 7 años no he notado no he perdido ningún interés por el fútbol pero bueno, él seguramente manejará estudios más sofisticados que lo que podamos saber nosotros pero bueno, yo creo que me parece una excusa que no se tiene muy en pie y si no pues habrá que preguntarse esto no ha sido de la noche a la mañana ellos ya sabían que el mundo entero iba a tener una posición la mayoría en contra Sí, es que era evidente que esto no gusta y es verdad que a lo mejor entre aficionados de Barcelona-Real Madrid hay más partidarios pero por ejemplo los aficionados de Atlético de Madrid yo creo que la respuesta es un no bien rotundo a esta Superliga y como también por lo que he ido viendo en los clubes de Inglaterra los aficionados no están a gusto con esta competición No, 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 sobre todo los... todos, o sea, la mayoría, la gran mayoría pero por supuesto también se respeta aquellos que quieren ver partidazos porque se vienen partidazos, se vienen partidazos sí, se vienen partidazos pero también era un partidazo un Arsenal-Villarreal por ejemplo para mí es un partidazo con mucho morbo con mucha historia sobre todo por rivalidades ya del año 2005-2006 esa semifinal de Champions esta rivalidad entre Unai Emery y el Arsenal, su equipo que lo destituyó ¿qué pasa ahora? ¿qué cosa es un partidazo? ¿de verdad vale la pena perdernos de estas competiciones? sobre todo ahora con la amenaza de la UEFA y la FIFA de desafiliar a estos clubes que van a participar Sí, es que yo creo que es la esencia del fútbol la esencia del fútbol es que no sea siempre lo mismo no está en la monotonía que llegue la Copa del Rey y el Alcoyano elimine al Real Madrid que llegue la Champions y el Real Madrid por seguir con el equipo de Florentino pierda con el Shakhtar Donetsk y hasta la última jornada no sepa si va a clasificarse a octavos de la Champions que nadie me venga a decir que no fue emocionante el grupo del Real Madrid por ejemplo o que no fue emocionante la eliminatoria contra la Atalanta que fue también una eliminatoria bonita en la que en este caso si se ganó la ganó el equipo blanco y bueno ya la Europa League o incluso la Conference League que va a dar la oportunidad a equipos de otras ligas es lo que realmente gusta entonces una competición en la que nos vamos a perder al Ajax estando a punto de jugar una final de la Champions o al Oporto o al Mónaco es que me parece un sinsentido Sí, es totalmente un sinsentido desde la perspectiva de los clubes que han quedado apartados ¿qué cosa es lo que se está hablando por ejemplo del Villarreal en Valencia y donde en el territorio que tú más manejas que más cubres a nivel periodístico? realmente ya se esperaba que solo iban a contar con el Barcelona el Real Madrid día atlético y se ve más como como que se sienten superiores y y no quieren contar contigo yo creo que los seleccionados del Sevilla del Valencia del Villarreal del Real Sociedad no les gustaría partir en esto lo que quieren es pelear la cuarta plaza ganarse la posibilidad de estar en Champions y en Champions pues el Sevilla eliminó al Manchester United hace poco por ejemplo y jugó unos cuartos contra el Bayern eso es lo que queremos los aficionados que seguimos a estos equipos o el Inter el Inter por ejemplo quedó sin nada se quedó sin ni siquiera Europa League terminó sin nada y ahí lo vemos bien metido en la en la Superliga Europea pero me me pregunta te preguntaba básicamente sobre los los clubes ha habido una resignación evidente hay algún tipo de de reuniones que estén haciendo en la Liga Española por ejemplo para por ejemplo en Inglaterra el día viernes se van a reunir los 14 clubes evidentemente ya sabemos cuáles son los 6 que no van a participar de esta reunión y está sucediendo tal vez algo parecido en España va a haber una reunión este jueves el próximo jueves 22 se reunen los 17 clubes que ya sabemos y y la Liga y van a ver qué decisiones toman está pues la UEFA pidió incluso expulsar a estos equipos de las competiciones y yo creo que realmente si se quiere parar hay que hay que ser drásticos y sobre todo unirse aquí en España por ejemplo la Liga y la Federación tienen una muy mala relación pero si quieren parar esto tienen que dejar a un lado las diferencias y trabajar de manera conjunta y y a sabiendas de que a lo mejor las medidas que se tomen para intentar aislar a estos clubes o intentar demostrarles que no que si que si los demás no son nada eso igual cuesta dinero pero hay que habrá que asumir que a lo mejor se a lo mejor hay que tomar algo que te haga perder dinero por televisión o o por la vida que sea para para no perder más porque si salen adelante de la Superliga los derechos de televisión de la Liga Española van a valer menos que no que no nos vengan a decir lo contrario se va a pagar mucho menos por ver la Liga Española en televisión si hay una Liga Europea Sí, evidentemente ¿Cómo se reconfiguraría sin el Madrid sin el Real Madrid Atlético Madrid y el Barcelona? ¿Cuál sería el nuevo top 4 de la Liga Española? Bueno, si vamos a la página web del Real Betis ya no lo tienen porque el mismo lunes tras salir el comunicado del Real Madrid eliminaron a esos tres equipos de la clasificación y eso que ponían líder al Sevilla que es el eterno rival o sea que ha sido más les dolía más ver líder a los equipos de la Superliga que al Sevilla con lo cual pues ahí está la situación entonces sería Sevilla Betis irían a la Champions Sevilla Villarreal sería subcampeón y el Real Betis tercero y la Real Sociedad cuarta Europa League irían el Granada y el Levante y a Conference League el Celta de Vigo ¿Cómo completarían con esos tres? ¿Tendrían que en la próxima temporada hacer que suban seis seis clubes? Bueno, supongo que no habría descensos por lo menos la última vez cuando descendió administrativamente el Elche por impagos con Hacienda lo que se hizo fue salvar a Leibar que había quedado el cimo octavo así que supongo que si nos vamos al reglamento lo que se haría es que se consideraría que descienden esos tres y que se salvarían los tres que quedan los tres últimos y luego en segunda división pues descendería solo uno porque se sumarían esos tres y cumplirían las cuatro plazas y así para abajo hasta las últimas divisiones ¿Cuál es la academia? ¿Qué pasaría con las academias los juveniles? Porque en España hay esta figura del Real Madrid el Real Madrid-Castilla y todo esto ¿Cómo haría? ¿El Real Madrid-Castilla también se va? Sería lo suyo si es una expulsión del club implicará al primer equipo y a su cantera ya no solo a Castilla sino a los juveniles a los oledines y a todas las categorías de chavales pues supongo que implicaría también expulsarlos ¿Movistar pagaría por la Liga Santander o ya no? Con los hechos ahora que ves cómo queda la cosa porque ya he visto que Dazon y Amazon Prime por ejemplo dos de las plataformas de streaming más al alza no están a favor de la Superliga y no tienen intención de adquirir los derechos vamos a ver quién le emite y cómo queda todo yo creo que aquí Movistar no he visto que se haya posicionado pero yo creo que debería posicionarse en favor de que se quede todo como está porque les va muy bien ahora lo tienen todo y no creo que les interese mucho que salgan más competiciones y más derechos que se le puedan escapar En tema de fichajes ¿cuáles serían los fichajes más requeridos para estos clubes? Los van a desmembrar o sea el Real Madrid va a ver a Gerard Moreno o cualquier otro club de la Superliga y se lo va a llevar los van a desmembrar ¿o crees que puede haber más bien oportunidades para nuevos jugadores que quieran participar de su selección nacional y sabes que yo me voy de acá no quiero saber nada con esta Superliga hacemos contrato nuevamente lo revisamos a mitad de temporada y me voy al Sevilla me voy a no sé me voy a la Roma me voy a cualquier otro club que puede pelear el nuevo formato de las Premier de la Liga Italiana y la Liga Española Habrá que ver cómo cómo queda todo y cómo de legal de legales son todas estas cosas y los contratos yo leía leía que comentaba alguien por Twitter que tampoco sé con qué fundamento pero leía que por contrato no se puede prohibir a los jugadores ir a la selección y se participan en esta competición y los jugadores no pueden ir con la selección ya hay un vacío legal para que ese contrato se pueda invalidar entonces lo vemos todo con un poco ficción pero van a que se relamen y relamen porque van a tener trabajo y buenas comisiones de todas maneras el señor Méndez o el señor Rayola van a van a pescar bastante por aquí valió la pena valió la pena la gira de Haaland por Barcelona por Real Madrid no decía qué hace por ahí si no hay plata por ahí ahora sí va a haber 350 para cada uno pues no sé a lo mejor 180 para Haaland y 180 para Mbappé se puede llevar el Real Madrid a los dos bueno Pablo creo que ha quedado bastante claro que los clubes que están quedando afuera están unidos en la misma cruzada que los clubes que han quedado afuera de España los de Inglaterra en general el resto del mundo yo creo nomás que es el PSG el que está diciendo no sé si ir o no ir porque la verdad es que tienen un compromiso muy fuerte con la FIFA por la inversión de Qatar sí es evidente que el mundial de Qatar afecta no sé cuál sería la postura del PSG si no hubiera un mundial en Qatar pero evidentemente el mundial el dinero viene de Qatar y Qatar es el socio número uno de la FIFA y esto posiblemente sea algo que a la FIFA le hará un flaco favor porque tener como socio a un país como Qatar puede hacer que sea más difícil decir que son ellos los buenos por así decirlo muchas gracias Pablo ha sido un placer tenerte aquí en el canal una vez más así que nos estamos viendo para la próxima oportunidad tenemos que hablar de como quede todo y también si es que no nos eliminan y no hay partido entre Arsena y Villarreal igual hablar qué pasó qué pasará ese vacío qué quedará esperemos que por lo menos se complete este año todo bien y que luego se pueda entrar en la zona un placer estar aquí y para lo que quieras aquí estamos para charlar de fútbol arroba pablo martínez vl ¿verdad? en twitter perfecto arroba pablo martínez vl lo pueden buscar y consultarle todo lo que no les haya quedado claro aquí también lo tienen a él es periodista de Villarreal CF Radio para quienes están en España y quieren saber noticias del Villarreal si han llegado este vídeo por ahí de casualidad hinchas del Villarreal ahí lo tienen muchas gracias ganar muchas gracias a toda la comunidad de Arsenal Interactivo esto ha sido todo por hoy muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y otra vez muchas gracias a ti pablo martínez vilanova adiós